Canal 8 y los artistas sabaneros rinden gran homenaje musical a Miguel Durán, el Pollo Caucano. Disfruta de toda la música del Pollo Caucano, interpretada por sus amigos. ¡No te lo pierdas! Domingo 9 de Octubre, desde las 10 de la mañana. Señal en vivo por el Canal 8 de Monitor Space y redes sociales. ¿De qué valen la vida, el orgullo y la vanidad? La vida es una luz que cualquier rato se apaga.